Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy lo que os traigo es otro álbum de fotos mixto, para fotos y para firmas Esta vez está realizado con la última colección de Daika, la de 2020 La muñeca no, la muñeca es del 2018 creo recordar, que es cuando sacaron esta Pero todo lo demás, es de la última colección de papeles que me encanta Porque han metido muchos tonos menta y tonos lilas y me ha gustado muchísimo Daika Aquí lo veis, como siempre el mixto mide 21 centímetros de alto por 26 centímetros de ancho Es un tamaño muy muy manejable Lleva un poco de decoración en las anillas Poco porque es que el gran protagonista es este pedazo, lazo enorme que tiene este libro El nombre está en relieve, pues mirad, he recortado elementos de la colección para hacer la composición de la portada Aquí está la fecha, que como sabéis, las comuniones de este año 2020 por culpa del COVID Han tenido que ser retrasadas, trasladadas Aplazadas, eso, han tenido que ser aplazadas Y esta va a ser en agosto Por delante es así y por detrás es así Este tono beige Y bueno, vamos a verlo por dentro para que veáis como he combinado los papeles de la colección 2020 Al abrirlo Como siempre, el bolsillo la contratapa para guardar el menú, el CD, cartitas de recuerdo, lo que quieras Con esta muñequita que me parece monísima Este papel es precioso, no le he querido hacer nada Simplemente poniendo la fotografía así Me parece que ya no necesita nada más Siguientes dos páginas El deslizable Que me encanta como ha quedado Me encanta el verde, me encanta el rosa, me encanta este lila Tiene los tonos muy muy suaves, muy delicados Esto para adentro y esto para adentro Aquí lleva esta portada de iglesia que me parece muy chula Mi idea es que podéis poner una fotografía así Pegada Por ejemplo aquí así Una por delante Le quito el este Y al abrirlo Otra igual por detrás Y luego aquí puedes poner una chiquitina si quieres Esta sola pita La he sujetado con un clip Verde Siguiente página Pues le he hecho un bolsillito aquí Y le he metido como veis El recordatorio de la muñeca este alargado Un montón de De photomats en inglés de marcos para fotos Y como a Nayara le gustan las sirenitas Pues yo le he incluido esta sirena aquí Que se abre así y puedes poner fotitos Y cositas Pues todo esto va aquí dentro Esto lo voy a sujetar un poco con este Aquí lleva una escena en el campo Y una mesa de dulces Vamos a abrirlo Porque tiene sorpresa en su interior Veis esta es la mesa Y le he puesto una bailarina y un unicornio Porque me han dicho que también le gusta mucho Así que mirad La bailarina está sin pegar este lateral Para que pongas una fotografía así Más o menos así Y el unicornio está sin pegar la parte superior Para que le pongas otra fotografía así De 10x15 y de 9x13 Y luego aquí ya podéis poner el tamaño que quieras Parece que ha quedado monísimo Monísimo, monísimo Y esto lo cerramos así Y así Y así Siguiente página Una cascadita Ya veis que combina este verde con marrón Verde con marrón Sin más una cascadita sencilla Que la he atado con una puntilla Esta lleva esto sin pegar por aquí Para poder colocar la fotografía de 10x15 Sujeta así Unos tonos súper delicados En este bolsillo le he puesto esta muñequita Y esta etiquetita que pone celebración Aquí la he dejado lisa Por si quieres poner dos fotos de 10x15 Aquí lleva un ríptico Que en esta ocasión se abre así Una, dos, tres, cuatro fotos Y una quinta aquí Y una quinta aquí Puntilla elástica Y lazadita Aquí abrimos por aquí Aquí abrimos por aquí esto Tenemos dos marquitos Para colocar fotografías Tanto por delante como por detrás Y esto aquí Por si quieres poner varias fotos también Si no quieres tapar esto Pueden ser tres pequeñitas Por ejemplo Este 7,5x10 Una así Otra así Ya como veas La capacidad de este tipo de álbum Es alrededor de 40 fotos Depende también un poco del tamaño Ahí Y la última hoja Que me encanta como ha quedado Os explico un poco Es una tira así en horizontal Que tengo idea de colocar una foto así Pegada así ¿Vale? Y luego detrás de la tira Tenemos estos dos Tarjetitas Para colocar fotografías Más pequeñas De 9x13 por ejemplo Así Pues una va así Y otra va así Así sujetas Y esta que iría aquí encima ¿Veis? Pues aquí mirad lo que nos cabe Una, dos, tres, cuatro, cinco fotos Y ya pasamos al apartado de Del libro de firmas Que siempre les hago un pequeño separador Y lleva 10 hojas Con la puntillita esta troquelada Y lleva dos sellos ¿Vale? Este de aquí Y el de la pluma Van intercalándose Y la última hoja Pues es esta Este estampado Así de florecitas Con tono verde Y nada más Este Es El mixto que he hecho a leire Que También me ha gustado muchísimo La combinación con papeles De Raika Me encanta el menta Me encanta el lila Me gusta muchísimo Y Nada más Que ya me despido Porque no quiero que esto se alargue más de la cuenta Que Si os ha gustado Deis deditos para arriba Dadle a like Que es gratis Suscribiros al canal Porque también es gratuito Y si os gusta el scrapbooking Pues así Seguiréis viendo Vídeos de proyectos Que voy haciendo De comunión Y de otras temáticas Besucos cucos Para todos Y para todas Adiós Adiós